¿A vos te gustaría que Ventura hable un poquito ahora? Él está como de cuerpo, pero se fue, de amor. Chicos, qué lindo que te paguen para estar sentado. ¿No me pueden pagar para estar sentada a mí? ¿Te gustaría que él diga algo? Yo no sé si va a decir. Yo le... Mirá, yo... Hola, Luis, ¿por qué no me hablas? ¿Sobo? No, me parece que no. ¿Ves que no me hablas? Ah, ¿el otro día? Sí. Que yo... Él dijo que yo le mandé una carta de documento al nombre de él. Sí. Yo no me acordaba porque yo tengo el teléfono. Si quieren, después se les muestro. Mi teléfono, el chat de él, que no hay ninguna carta de documento al nombre de él. No hay ninguna carta de documento. No, no. Igual me parece que no, no. El enojo de Luis o no sé. Yo tengo también grabaciones tuyas pidiendo disculpas casi a punto del llanto. ¿Disculpas a quién? ¿A vos? Si querés, te la hago escuchar. ¿A vos? Sí. Sí, puede ser. ¿Sí? ¿Sí? ¿Cuántas veces te llamé para decirte qué te pasa? Dale. ¿Cómo que me pasa? Que te has portado como el culo conmigo. La verdad es esa. Bueno, pero son cosas del pasado. No, no son cosas del pasado. No, hay cosas que no se hacen y se dicen. ¿Por qué siempre querés hablar vos? Pará. Hay cosas que no se dicen. Hay límites que no se transponan. Entonces, por eso, yo estoy acá porque soy un profesional y tengo que estar acá. La producción sabe y yo le dije cuáles eran mis condiciones. No me pidan que participe de algo de lo que yo no quiero participar y en el medio yo conozco la otra historia. La de atrás de cámara y todas las cosas que fueron pasando. Cuando vos contás tu historia, te la respeto. ¿Y por qué la sabes tanto? ¿Y por qué la sabes tanto? La sé tanto porque yo era el que tenía que ir a buscar, ¿entendés? Y no hacíamos un punto. Vos estabas muerta en Córdoba. Muerta, muerta. Y viniste a hacer televisión para ganar gente allá que venías de un quilombo que te habían quemado la casa. ¿O te olvidabas? Año 97, nunca tuve muerta. Silvia, vos viniste a ser entrevistada, que te entreviste y no me hagas participar. Bueno, ya está. Sí, sí, cállate. Por eso, por eso. Tal vez tienen una conversación pendiente ustedes dos fuera de cámara. No, ninguna conversación. Ella sabe lo que hizo. Ella sabe lo que hizo. Donde incluso involucra a gente de mi familia pidiendo que volvieran cuadros que fueron sacados a la pared por alguna matriz. Por algún motivo. Listo. Ya está. Bueno, tal vez deberían resolverlo fuera de... No, 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 porque esto está hablado. Yo le dije, si me llaman, si me llaman, yo voy a responder. Esto está hablado. Si ella me pone en la conversación, entonces tengo que decir lo que realmente quiero decir. Perfecto. Bueno, ya se ha dicho, ¿eh? Lo que tengan pendiente o no pendiente. No, porque el otro día me llamó... No, yo no tengo nada pendiente. Perfecto. El otro día me llamó media hora. Me dijo de la A hasta la Z. Y ahora me voy a sanar con un amigo y me corto. Bueno, perfecto. Entonces ya dejamos... Agarré el libro que escribiste y fíjate y lee lo que escribiste. La verdad... ¿La verdad de qué? ¿La verdad de qué? Y lo voy a reeditar. Y te voy a poner de nuevo. Anda. Anda a Córdoba. Anda a Córdoba. Anda a Córdoba. Hace declaraciones mentirosas y todo lo que dijiste. Bueno. Y no me hagas hablar. No me hagas hablar. No, no, no. Está bien. Pueden hablar tal vez fuera de la cámara. Sí, sí. Y otro prisma. Solamente ustedes dos saben que... No, es que no tengo nada que hablar porque para mí está claro. Ventura, pero por eso, Ventura. Porque si dicen que vos te robaste 10 bancos, mataste gente, hiciste esto, hiciste... Y es mentira. No le gusta esto a la gente. Basta, chicos. Vamos, vamos. La entrevistada es ella, que la figura... El presente de Silvia es interesante también con el TikTok y todo lo que haces. Llegate a las nuevas generaciones. Hablan del TikTok. Sí, sí, sí. Estoy todas las noches. Les mando un beso a todos mis tiktokeros. Ay, estoy casi sin dormir. Hoy estuve hasta las 6 de la mañana. Pero recaudás. Y bueno, por eso. Claro, por eso se lo viste. Porque, a ver, contame, contame. Porque decido que hay una técnica que se llama NPC. NPC consiste en que vos, siendo vos o quizás caracterizado como un personaje de ficción, hagas, repitas siempre los mismos movimientos y la gente te va dando propinas en formato de regalos. No, 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 es así. Sí, es así. Vos hablás con la gente y después hay una... Bueno, regalos. Pará, estoy hablando yo. Bueno. A ver, ¿cómo es? ¿Cómo es? Se llama que te piden batalla. La batalla dura 5 minutos. Sí. Te la pueden pedir de Asia, de África, de cualquier país, ¿eh? ¿Y de dónde te suelen pedir? En la cámara en dos estás vos y está la otra persona. Sí. Entonces, te tiran regalos esos 5 minutos y el que más tira, el que más puntos hace, es el que gana la batalla. ¿Y esos regalos que se transforman en dinero? Claro. Ah, me parece que funciona como una billetera virtual. Qué bien. Yo le explicaba el otro día que en esas batallas... Con razón te quedás hasta la madrugada, porque te la pasas facturando a la noche. Pero hay gente que no trabaja, que se dedica a TikTok nada más. Sí. Claudia. No, que ella me contaba que, por ejemplo, en esas batallas hay gente, por ejemplo, que le regala un sol, un universo, un camello... Una isla. Claro, una isla. Un oso. Todo eso tiene un valor. Un león. Y, digamos, después se suma los regalos y va como una billetera virtual y ahí se van acumulando los dólares. Claro, puede que de 11 salga 50 dólares. Ella lo puede utilizar... El oso 100. Claro. Una playa 150. Y, mira, Silvia, ¿y vos vivís de eso? De verdad te pregunto. Una de las cosas, sí, ya te dije, tengo cuatro entradas. Ya sé que tenés cuatro entradas. Me dije que son en dólares. Ok, ¿cuál es tu mayor entrada? ¿Es a TikTok o alguna de las otras tres? Mmm... Mmm... Sí, ese. Una no sé cuánto llegaste a ganar, Silvia, más o menos, para tener una idea de los valores. No, yo soy una celebrity, no hablo de plata. Amo. Mencaro. Pero, ¿qué ganas? Mencaro. A ver, Cori, Cori, ¿a dónde querés ir? A ver, a ver. No, no toco plata. No toco plata, perfecto. Pero la parte que no entiendo, porque no estoy muy tecnológica en ese sentido, es cuando ganan la batalla, ¿qué gana esa persona? ¿Gana algo? Presencia. Se llama win, va sumando win, ¿eh? Yo, por ejemplo, ahora estoy en 15 batallas ganadas, 15 wines. ¡Wow! Sí, vas ganando. Y aparte, entonces, te tiran, te tiran, te tiran todos los regalos para que vos ganes, ¿viste? Y a mí me... Todos. ¿Y vos qué haces para que te paguen con dólares ahí en el TikTok? ¿Qué tipo de cosas haces? Nada. Hablo con la gente y juego. ¿Hablas con la gente? Juego, claro, me hacen preguntas, les contesto. A veces abrimos ventanitas, ventanitas que hablamos, nos vemos la cara. Qué bueno. Entonces, de repente me cae una batalla de un tipo el otro día. Una vez tenía como 50 batallas, 50 batallas. Me cayó un pendejo hindú de la India. Sí. Ay, me lo sacó de una, porque no te sacan uno, te sacan los 50 juntos. Me dio una odia hindú. Ah, ¿se llevó a las personas que estaban jugando con vos? No, me llevó a la batalla. A la batalla. A la batalla. ¿Y es contenido erótico también o es solamente charla o preguntas? No, no, no. No podés tomar, no podés estar con poca ropa, no podés fumar. Porque es tremenda. Mirá, mirá, qué bien. ¿Vos sos tiktoker también? Guillermo, ¿vos también sos tiktoker? No me ve nadie a mí, ni mi mamá me ve. Pero digo, intenté hacerlo y menos 10. Disistí. No, menos 10. Pero es muy bueno. Y te digo, los famosos, como la Zuller, como la Zuller, que por lo menos la Zuller lo dice. Cuenta, ¿no? Hay muchos famosos que no lo hacen. Muchos lo mantienen en el secreto. Soto boche. Soto boche. Levanta muchos dólares. ¿Tapos quieren que se enteren que ganan plata? Exacto. Está bueno. Es que Silvia está contando de esta manera que tienes que ganar plata aquí. Claro. Que es completamente lícito, pero mucha gente en el medio lo hace y no lo hace. Muchos. ¿En serio? No, también cuando te habéis tiktok, te tenés que poner una alias. Mi tiktok, chicos, pónganlo. Ahora te cuento eso. Yo te sigo. Silvia Zuller Ock. La original, ¿eh? Vamos, Silvia. Tengo una cuenta. Mira, todo el tiempo aparece en pantalla, Silvia, para que te quedes tranquila de que todo el tiempo está apareciendo tu dirección de tiktok. Una cuenta suplente por las dudas es Silvia Zuller Ock, beso seco. Ah. Ahora, yo, Silvia, quiero hacerte dos... Ah, y le quería contestar algo que dijo ella primero. Ella, lo de la plata, hay muchos famosos que participan... Ah, sí, no sé, yo, famosos, ¿puedo nombrar algunos que vi o no? Sí, obvio. Bueno, hay pocos que sí, ¿no? ¿Se podrá? No está mal. No, la vi, por ejemplo, al mago Emanuel. Ah, ¿el mago Emanuel? ¿El hijo de los animales? Sí. El mago Emanuel, a Araceli González. Sí. Mariano Martínez también está. Nazarena Vélez. Ajá. ¿Están a la misma hora que vos o tienen otro horario? No, no. Vos sos única en ese horario. Sí, yo... Por eso te cruzas con hindúes, con... Claro, con gente de otras latitudes.